Es una mujer Frente en el sueño me encuentro más A esta vez que llevo quince años Mi estrella Con ella Abre tus ángulos Tienes un dedo en tu camina Y suena Dejándome a ella Si estoy durando, no hay que estar triste Es la emoción de mirarte así Vesida en el quince Quince años Hay tantas cosas que en el miedo de ti Tu deligencia, tu noble sentir Hermosa Me siento orgullosa Y a un testimonio Música